México tuvo un debut catastrófico en la Copa de Oro 2021, pues además de que el trino pudo vencer a Trinidad y Tobago en Arlington, Irving Lozano salió del partido con rumbo al hospital debido a un duro golpe que se llevó al inicio de la primera parte. Después de este accidente, México y el cuadro trinitense causaron emociones a cuenta gotas, pues a pesar del cierto dominio del tri, el partido no fue el más lúcido por parte de los dirigidos por Gerardo Martino. De esta forma, con un jugador lesionado, arbitraje polémico y un pésimo espectáculo y un mal comportamiento de la afición, México empató sin goles en su debut de la Copa Oro.